el Bibliometrics, ¿lo han logrado instalar en sus máquinas? No, sí, no. Ya, este, por eso casi sí, sí, algunos que sí. Ok, sí, algunos, algunos sí, otros no. Bueno, brevemente, ok, voy a pasar esto de acá, porque hay, hay dos cositas, ¿no? Que se pueden hacer, eh, algo que, eh, se puede ayudar en todo caso es haciendo las revisiones sistemáticas que desde el inicio sean para monitorear esas tendencias. El día de hoy voy a poner un ejemplo sobre, por ejemplo, buscar Industria 4.0, que es de lo que se está hablando actualmente. Entonces, por ejemplo, con ese tema vamos a trabajar el día de hoy. Brevemente, para, para no entrar así, para quien recién esté en, ¿no? El, el objetivo de esto es para enriquecer los, eh, contenidos de una búsqueda de una revisión sistemática, ¿no? Usando los software R, RStudio y Bibliometrics, que, eh, en este caso, utilizando Scopus, podamos generar una publicación de impacto. Entonces, eh, brevemente, ya así, a manera de un, de un, de un flashback para recordar, R, R es el, el lenguaje de programación con el cual se trabajan estadísticamente. Tiene la ventaja de que es software libre, que se va desarrollando ese día a día, y que se está desarrollando mucho. Ahora, el RStudio es el intérprete de este software libre, es el, el, digamos, eh, así como el Windows es la apariencia que te ayuda a correr un sistema operativo, acá también, igualito, el RStudio es eso, el entorno gráfico, que ayuda a que podamos ejecutar el RStudio. ¿Y qué es el Bibliometrics y el Biblioshiny? Son complementos, son paquetes que se instalan dentro de las librerías del RStudio, o sea, de hecho, el R ya los tiene, el RStudio ya los tiene, simplemente hay que darles la orden para que ejecuten, y con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizarlo para hacer lo que se llama bibliometría, la medición de los temas bibliográficos, de las fuentes, del, sobre todo ahora, algo que nos interesa mucho, del impacto que están teniendo, no solo las publicaciones, sino los autores, las universidades, las filiaciones, el día de hoy vamos a ver, ¿no? Entonces, este Biblioshiny es la aplicación, ¿cómo funciona el Biblioshiny? El Biblioshiny trabaja en línea, entonces, un requisito para poder aplicar todo esto, no solamente es tener el RStudio, sino tener internet para que el Biblioshiny lo pueda jalar. ¿Y qué nos ayuda? Nos ayuda a recopilar estas fuentes de datos, de publicaciones médicas, de Scopus, Web of Science, entre otras, que te ayuda a sacar, con la data que tienen estos documentos, estos artículos, información que es muy relevante, ¿para qué? Por ejemplo, para poder monitorear qué tanto están teniendo impacto, o cómo está la tendencia hacia la cual están apuntando los autores, que es lo que muchos de nosotros les decimos a nuestros estudiantes, qué hagan cuando tienen que plantear la revisión sistemática. El software necesario está acá, está en la diapositiva anterior, en esta lo vuelvo a poner, el software R, el RStudio y el Bibliometrics, que es la página mediante la cual vamos a hacer. Entonces, fíjense, ya tenemos ahí, hay que instalarlo, ¿no? Primero instalas el R, después el RStudio, y luego, para poder instalarlo, se pone esta orden que se llama install.package, entre paréntesis, Bibliometrics, entre comillas, y se instala, ¿ok? Como yo asumo que ya lo han hecho, entonces solamente esto lo dejo indicado e inclusive están pasos de otro video para instalar. Muy bien, pero vamos a ver esto. Profesor, una consulta, ¿el Biblioshiny es otro elemento de instalar o es una categoría del Bibliometrics? Está dentro del Bibliometrics. Ah, ok. El Biblioshiny se ve, o sea, es una, que el, o sea, lo jala, y Biblioshiny es como decir la página web, que nos permite visualizar y nos permite catalogar todo lo que vemos acá. Fíjense, esta imagen, profesor Francisco, es el Biblioshiny for Bibliometrics, ¿no? Es como digamos, así como el RStudio es la interfase gráfica, este Biblioshiny es la interfase gráfica de este componente que es el Bibliometrics, para que se entienda, ¿no? Entonces, con esto vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, espérense, creo que me faltó un... A ver, estoy cogiendo la diapositiva correcta. A ver, perdón, me parece que he cogido la anterior. A ver, a ver, un ratito, por favor. Sí, es la de acá. Muy bien. ¿Dónde está? Muy bien. Ay, ay, ya, ok. Creo que lo puse acá. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, a esto iba. No sé por qué se me ha movido. No debió, pero bueno. Muy bien. Vamos a... Vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, eh... A ver, vamos... Vamos... Disculpen por el... Por la premura, porque en realidad, como he estado sin Internet, ha sido un poco complicado. Pero bueno, seguimos. Entonces, acá se va a abrir. Ok, con esto llegamos. Ahora, seguro la pregunta... La pregunta lógica es... ¿Y cómo lo abrimos? Bueno, lo primero, por favor, todos los que tengan el... Todos los que tengan el... RStudio, así se abre. Ingresen al RStudio, por favor. Y les debe salir esta ventana. Cuando les salen todas estas ventanas, toda esta apariencia, ustedes tienen que darle check... Activar el checklist acá en el paquete de Bibliometrics y la data del Bibliometrics. Estos dos, ustedes le dan check y en la parte de abajo a la izquierda, esta que aprecian acá, les va a salir una serie de letras en rojo. De ahí, lo único que van a necesitar para que ejecute esa página del BiblioShiny, es escribir BiblioShiny y paréntesis, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, y le dan enter y automáticamente te va a llevar a la paginita de acá. No sé si alguien lo puede corroborar, por favor. ¿Sí? ¿Lo pueden corroborar? Cuando están en el R, a ver, los que tienen R, no sé si lo habrán traído, sería genial si es así, sino de todas maneras estoy explicando, ¿no? Fíjense, ¿no? Ahí, ahí corre. En mi caso, a mí ya me, ya, ya me corrió el, el Bibliometrics, inclusive justo estaba, estaba acá, en esa página, miren, no sé si a ustedes les ha salido, pero, en todo caso, fíjense, yo lo tengo ya, abrió mi navegador, aquí está, aquí está, muy bien. Si ya les salió, lo primero que van a hacer es importar la data. En la primera opción que está acá, importar o leer archivos. Y tenemos que importar los archivos RAW y la base de datos de, le pones acá, Scopus, también puedes trabajar con Web of Science, Dimensions, Lens, PubMed y la librería Cochrane. Pero, en este caso, el ejemplo es Scopus. Ahora, y ustedes seguro me dicen, ¿y de dónde saco, de dónde saco la data? Lo más probable es eso, ¿no? Entonces, la data que ustedes van a obtener es la data de Scopus. ¿Y cómo lo hacemos en Scopus? Primero hay que entrar a Scopus y hay que hacer la búsqueda, ¿ok? La búsqueda de Scopus. ¿Y cómo hago la búsqueda de Scopus? Pues bien fácil. Voy a, voy a ir a Scopus, miren, voy a Scopus y en Scopus yo ya hice la búsqueda por Industria 4.0, Industria 4.0 y me salieron 25, me salieron, perdón, me salieron 25 mil resultados que luego de filtrar por el acceso abierto los años quedó en este 6.000, ¿no? Ahora, ¿qué áreas? Ingeniería, Ciencias de la Computación y Business Management and Accounting, ¿no? O sea, lo que yo quiero ver es cómo está la tendencia y ya me debe haber dado 6.184 documentos. No sé si, si lo están viendo, no sé si lo están siguiendo. De esos 6.184 documentos yo le selecciono acá All, o sea, todo, selecciono y busco, ¿no? Perdón, selecciono todo, busco las obsesiones. Fíjense, en este caso, yo, ¿qué estoy haciendo? Ahí podría exportar todo como lo hice la vez pasada, pero todavía me falta un paso, fíjense. Acá yo voy a ordenar por relevancia. Acuérdense, necesitamos hacer publicaciones de impacto. Entonces, lo primero, ordénalo por relevancia. Una vez que está por relevancia, coge la búsqueda y saca la información de citaciones, las informaciones bibliográficas, las palabras claves, los abstracts y los detalles de la fuente y quien financia esto. Esto de acá no necesariamente puede uno sacarlo. En este caso, yo lo voy a quitar para no sobrecargar mi data y voy a darle a la opción BIPTEX. Una vez que le doy a la opción BIPTEX, que es el formato, ¿ok? Le dan en la parte de abajo donde dice Export. Entonces, ahí me va a exportar el documento. Me dice, ¿cómo lo quiero exportar? ¿CSV o BIPTEX? Si yo le doy BIPTEX, va a exportar los primeros dos mil documentos, pero ojo, aquí está, aquí está la jugada. Yo estoy ordenando por relevancia. Entonces, los primeros dos mil que va a coger son los más relevantes. Son los de más impacto. Entonces, aquí está de dónde quiero sacar. Y ojo, como les he dado en el filtrado todo el acceso abierto y los años que quiero buscar, entonces, genial. Ya tengo, no tengo por qué preocuparme que solo trabaje con dos mil documentos. Suficiente. Entonces, solo espero a que lo filtre. ¿Ok? Yo, bueno, ahorita me sale Scopus 3 porque ya es la tercera vez que lo hago, pero en realidad a ustedes solamente les va a salir Scopus.bip que es el archivo. ¿Correcto? Hasta ahí lo tenemos. Fíjense. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacar? Muy bien, voy a volver a mi diapositiva porque ahí estaba, miren, lo que les había dicho de la primera búsqueda para repasar. ¿Qué hemos hecho? Industry 4.0, 24,561 resultados, ¿qué hago? Select All y exportarlo como texto. Los filtros que le doy, los de la izquierda, All Open Access, inclusive 2023, 22, 21, 20, 19, 18, hasta el 2017. Las áreas temáticas, perdón, las áreas temáticas, ingeniería, ciencias de la computación, negocios, management, ¿no? Ahí está. Y me quedó los 6,184 y los términos de búsqueda, ¿no? Que miren, con estos términos de búsqueda que también nosotros le pedimos al estudiante que lo ponga, ¿por qué? Porque cuando uno revise el término de búsqueda, si realmente he hecho la búsqueda, te va a dar esto, te va a dar bien las palabras, los filtros, todo eso, y uno puede darse cuenta efectivamente que coincide. Porque, ¿qué pasa? Hay algunos que lo ponen y me ponen la palabra acá en español o me ponen cualquier cosa y lógicamente eso significa que no lo ha hecho el estudiante. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Bueno, eso es para repasar lo que se hace señalado, ya está, el formato de BIPTEX, lo que ya les decía, cómo entramos, y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que ya descargué mi data? Me voy al BiblioShiny, ¿ok? Que es esa interfase web y me voy a data, quiero importar o leer y siempre le doy importar como archivo RAW, ¿por qué no como BIPTEX? Porque BIPTEX me sale de frente, entonces como RAW yo puedo ponerle que la data base es Scopus y lo puedo trabajar mejor, entonces siempre importémoslo como RAW, base de datos Scopus, acá donde dice Browse, uno va a buscar el archivo, en mi caso se llama Scopus2.BIP y le doy Start, luego que le doy Start me tiene que salir esto para saber que ya cargó, si ustedes ya lo han hecho, si ustedes ya lo han hecho, les va a salir todo esto de acá, ¿de acuerdo? Fíjense, sale así, no sé si alguno lo está siguiendo, entonces esto es, esto es bien bonito porque ahí puedo empezar, una vez que ya tengo esto, si yo quiero, puedo buscar o puedo puedo exportar, mejor dicho, la data como Excel, ¿ok? para tenerla, o si no, en mi caso yo prefiero trabajarlo y mejor sacar los cuadros y las gráficas individualmente, ¿ok? pero bueno, ya es cuestión de preferencias, ¿no? cada uno tiene la preferencia que quiera. muy bien, si ya hice todo esto, esta, esta data ya está procesada, ya se hizo bien, entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿qué, qué tengo que hacer a continuación? Entonces, vamos, vamos a ver qué es lo que puedo hacer, fíjense, lo primero, filtrar, ¿qué pasa? yo me doy cuenta que he sacado 2017 y son muchos documentos, la verdad, quiero filtrar un poquito más, entonces, voy a quitar ese año de la búsqueda, entonces, voy a, voy a sacar esto, ¿ok? voy a ir a usar la opción de filtro, o filtro, o filtro, ¿no? el filtro, entonces me voy a filtro y quiero que vean, ¿no? inclusive voy a compartir los de mi navegador, ¿qué es lo que he hecho? le he quitado, fíjense, abajito está el año de publicación, le he quitado 2017, le he puesto desde el 2018, ¿ok? y le he dado aplicar, si yo le doy aplicar, me, me quedan mil ochocientos cincuenta y nueve documentos de dos mil, ahora, si yo quiero, puedo exportarlo en Excel, data filtrada, ya lo tengo, ¿para qué? para saber qué es lo que he sacado, fíjense, nosotros pedimos, ¿no? pedimos este, pedimos la información, pedimos la data, bueno, acá ya está, ¿qué más puedo hacer? miren, el, el, el bibliometrics, la verdad, me permite muchas cosas, pero siempre, siempre que yo voy a empezar, tengo que ir a la información principal, ¿y dónde encuentro la información principal del bibliometrics? la información principal del bibliometrics, está acá, en data C, main information, información principal, cuando yo me voy acá, me da, ¿qué es lo que he trabajado? por ejemplo, si yo le voy a pedir para que me diga los resultados del filtrado, ya no me puede poner, no, que busqué tal año de muchas fuentes, no, miren, ve, con una sola base de datos como es Scopus, puedo trabajar tranquilamente, y acá me da todos los datos que necesito ver, los años 2018-2022, hay 509, 509 fuentes, ¿ok? de revistas, o sea, 509 revistas, pero 1859 documentos, ah, ahí está, ¿qué tipo son? lo que me importa a mí, 946 artículos, dos libros, capítulos de libros 17, paper de conferencia 735, artículos de editorial 24, erratas, o sea, correcciones, ¿no? dos, cartas 1, notas 3, revisiones 128, comunicaciones cortas 1, fíjense, aquí ya no pueden engañar, no pueden decir, no, está mal, acá está el principal, el main, entonces, con esto, sacamos la información, y hay más, ¿no? las palabras clave, autores, por ejemplo, ¿cuántos autores hay en estos artículos? ¿no? 5.380 autores, pero se mencionan, lógicamente más autores, 6.898, o sea, está todo, hay documentos por autor, colaboración, entonces, ¿yo qué hago? Simplemente, exporto, y se me bajó, Alex, ya tengo el main information, que es la información principal, para sacar acerca de la búsqueda, entonces, esto de acá, te lo da el programa, ya no hay la dificultad, de, que no sabe si está bien, si está mal, ¿no? Y de ahí, ¿uno qué hace? Pues bien sencillo, sacar la producción, ¿no? La producción científica anual, fíjense, en Gata Z está lo más bonito, producción científica anual, si lo veo como tabla, me da que, por ejemplo, ¿no? De San Petersburgo, este, la Universidad de Tecnologías de la Información sobre Industria 4.0, es la que encabeza con 28 artículos, después la Universidad de Miniju, la Silesiana, la Politécnica de Madrid, el Politécnico de Milano, ¿ok? Mírenme, son los artículos que están, los principales, yo lo puedo mirar como tabla, y lo exporto a Excel, o, como gráfico, como plot, y si el gráfico lo quiero guardar, ¿cómo lo hago? Me voy acá, siempre, no olviden, para publicación científica, 300 DPI, ¿ok? No me lo, no lo hagan en menos, salvo que tengan que bajarlo, una publicación, pero para revistas científicas, 300 DPI, ¿ok? Esa es el, la resolución, le dan acá, export plot as PNG, y lo va a guardar en formato PNG, y ya lo descarga, y ya tenemos acá, el gráfico, y la tabla, fíjense, qué buenos resultados, me van saliendo de la investigación, y fíjense que todavía estoy, en, en el dataset, ¿ah? Todavía no he, no he cambiado, a más datos, ¿ah? Ahora, hay uno, muy bonito, que es el, el plot, o el gráfico, de tres campos, el gráfico, de tres campos, es muy bonito, porque permite, permite, eh, ver más o menos, cómo están las tendencias, aunque acá también puedo, sacar citaciones por año, este, este más o menos me da, fíjense, yo acá, ya me sale, porque lo he ejecutado previamente, lo único que hay que mirar, es que, en el medio, yo que he puesto, los países, ¿ok? En la izquierda, las palabras clave, y en la derecha, las fuentes, ¿ok? Las fuentes, ¿de dónde ha salido? Y me sale todo este, este gráfico, ¿no? Que más, más que gráfico de, de tres fuentes, parece, este, parece un gráfico de cabellos, no sé, de telaraña, no sé, algo medio, no es cierto, pero miren, ¿por qué es importante este gráfico? Porque, por ejemplo, acá yo me doy cuenta, que los temas de industria 4.0, son los que mandan, en todos los países, están preocupados por eso, pero no vienen, no vienen solos, vienen acompañados, de temas de digitalización, viene de, de manufacturas inteligentes, transformación digital, etcétera, ¿no? Que son, incluidos, Big Data, inteligencia artificial, blockchain, o sea, de todas las tecnologías, actuales, de lo que se habla, y acá veo, en este lado, las fuentes, ¿no? son de ciencias aplicadas, procedimientos de manufactura, de ciencias de la, de la computación, fíjense, todo lo que está sobre energías, sobre conferencias, miren, principalmente en conferencias, hay bastante, ¿no? Conferencias, y bueno, Journal International, de tecnología y manufactura, ¿no? De informática y todo eso, entonces, fíjense, la tendencia, ¿hacia dónde me está llevando? Me está llevando, a decir, ¿no? Que los temas de industria 4.0, son el boom, ¿cuántos artículos tenemos, en este ciclo, de la industria 4.0? Fíjense, no estamos trabajando esos temas, entonces, para eso sirve, me doy cuenta, no lo he sacado, transformación digital, de hecho, que hay bastante, nos gusta ese tema acá, pero industria 4.0, es lo que está ahorita en boga, ¿y eso qué significa? Que si yo monitoreo esto, y soy del área relacionada, que está viendo esto, puedo sacar estas investigaciones, para publicarlas, y ir generando el impacto, porque ojo, estos son los temas de más alto impacto, entonces, la medición que tengo acá, es la que a mí, me ayuda, para ser visible, para aumentar mi índice H, para aumentar la producción, para que salgan mejores publicaciones, entonces, fíjense, lo interesante de esto, y ojo, eso era dataset, muy bien, ahora, pues de ahí, lo que tenemos que ver, es este, las funciones, las fuentes, ¿qué cosas fuentes? ¿dónde está source? ¿no? Este, disculpen, si no pronuncio bien, no, no, no hablo muy bien el inglés, pero acá, la siguiente, es la que a mí, me permite ver, ¿qué me permite ver? Yo les dije, estamos viendo impacto, entonces, sigamos con el impacto, veamos, el impacto por fuente, y fíjense, yo quiero publicar sobre industria 4.0, en la parte izquierda, ¿en qué me baso? Índice H, índice G, índice M, total citaciones, lógicamente, si estoy en Scopus, quiero ver el índice H, y los 20 más publicados, ¿para qué? para ver a dónde quiero publicar, o a dónde debo publicar, ¿no? Y, me sale, automáticamente, este gráfico, ¿ok? este gráfico, me muestra, que la revista Procedia Manufacturing, es la primerita, la que más publica estos temas, en el índice H, tiene 21 publicaciones, después, IE, E, Access, Ciencias Aplicadas de Suiza, Procedia CIR, Sensors de Suiza, fíjense, todos estos, lógicamente, están en idioma inglés, pero, aquí, yo me voy dando cuenta, ¿dónde están los top? Si yo quiero que mi universidad crezca, y yo quiero como autor ser reconocido, ¿dónde tengo que publicar? Tengo que irme, con temas que estén, en el momento, en el top, lo más importante, tratar de buscar, y tratar de apuntar, a esos artículos, ahora, fíjense, qué interesante, claro, no todos ellos, te van a querer recibir artículos con estudiantes, ese también es una verdad, pero, hay que buscar, porque, entrando ya, en este top 20, cualquiera de los 20, ya estás haciendo, que aumente tu índice, entonces, es muy importante, poder ubicar esto, ya lo encontramos, ya lo tenemos, ¿qué más podemos hacer? Bueno, lógicamente, podemos buscar, ¿no? la información que queremos, y la podemos exportar, bueno, yo le di a aplicar, yo acá puedo exportar, el gráfico, ok, ya dijimos, 300 dpi, o puedo mirar la tabla, y en la tabla, aquí está, ¿no? Desde el índice H, todo lo que hace, y ahí está, ¿no? Puedo mirar eso, aunque mucho mejor es, en este caso, la figura, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo exporto, ya lo tengo, ¿qué más? Ese es el impacto, ¿ok? Este es el impacto, el impacto que tienen, y a nivel local, las fuentes más citadas, simplemente, a ver, ¿qué pasó acá? No sé, a ver, a ver, a ver, vamos a mirar, no sé, ¿qué pasó? Muy bien, a ver, a, fuentes más, ay, acá está, miren, perdón, me me faltó este primero, fíjense, las fuentes más relevantes, ¿ok? Las más relevantes, es decir, las que tienen más documentos publicados, acá, en este tema, y ahora entienden, ¿por qué procede a Manufacturing? porque miren, tiene 103 documentos, la otra tiene 98, 97, 83, 83, 61, entonces, por eso, es que sabemos, que estas son las fuentes que debemos tomar, ya, no hay, no hay duda, ¿no? Entonces, tengo las fuentes más relevantes, tengo, ah, los más, a nivel local, los más citados, ¿y cuántos necesito tomar? Puedo tomar los 20 más citados, le doy a aplicar, y bueno, no sé, ahorita me está dando un error, hace rato no me dio el error, pero, en todo caso, eh, para que esto se vea, ok, para que esto se vea, a ver, ¿dónde está? no se preocupen, que está, eh, bueno, está en la diapositiva, porque si lo he hecho, de hecho, toda mi captura, todas mis diapositivas de hoy, así que no, no está tomada en ningún otro sitio, así que, fíjense, lo que quería mostrar, que no sé por qué no me sale, source, source local impact, uno lo filtra, en, en base al índice H, los 20, y me sigue saliendo, pues, la, la revista que les había mostrado, entonces, si se aprecia, ¿se aprecia? Sí, este, me hablaron, sí se lo hablaron. Muy bien, muy bien, entonces, fíjense, ahora, otra información importante para sacar, acá, miren, en el que sigue, autores, voy a volver a la, voy a volver a la página del Bibliometrics, ok, en autores, en autores, nosotros nos vamos a autores, y en autores, puedo sacar, varias cosas, puedo sacar los autores más relevantes, los más citados, el impacto de autor, o de repente, lo que a nosotros nos interesa, las afiliaciones más importantes, los países más citados, ¿no? Y, mírenme, por ejemplo, acá, las más relevantes afiliaciones, ¿cuáles son las universidades que están encabezando estos rankings? Y uno se sorprende, ¿no? Porque, fíjense lo que me acaba de salir, la Universidad Nacional, ¿no? de, de Tecnologías de la Información de San, de San Petersburgo, con veintiocho, de Isla de Minjo, la Silesiana, y de ahí, la Politécnica de Madrid, son las cuatro primeras, la quinta del Politécnico de Milano, de Milano, entonces, aquí, con veintiocho, veintisiete, veintiséis, veinticinco, o sea, están pegaditas, la competencia por industria cuatro punto cero, destacada. miren, qué interesante, aquí tengo por autores, y ya, pues, si uno lo ve en, eh, la correspondencia por países, podemos hablar que en cuatro, en cuanto a países, fíjense, solamente en autor, hay que esperar que me genere, ¿no? y me va, y me va a dar el mapa, el mapa del mundo, con los países, fíjense, los países, todos hay, hasta Perú, de todos los países, está saliendo, estamos preocupados por el tema de la industria, ¿no? Industria cuatro punto cero, entonces, este es un tema global, ¿no? A ver, en Perú, ¿cuántos documentos hay de industria cuatro punto cero? Hay seis, si uno lo pasa acá, entonces, fíjense, en España, doscientos treinta y cinco, imagínense, acá tenemos, Argentina ocho, Brasil ciento veinte, Colombia veintisiete, Venezuela cinco, Ecuador nueve, Chile nueve, entonces, acá puedo tener, Australia cincuenta y siete, China ciento treinta y cinco, entonces, me doy cuenta, que estos temas de industria cuatro punto cero, son los temas que están en este momento, para que nosotros veamos las investigaciones. Pastor Larry. Sí. Una consulta, ahí, cuando se refiere, por ejemplo, Perú, que tenía seis artículos, se está refiriendo a esos artículos, que nosotros hemos descargado, de esos dos mil, o es una data diferente? De esos dos mil, deben estar los artículos, sí, de todas maneras, bueno, no, no he filtrado uno por uno, pero sí, pues, se supone que sí, porque toda la información, que uno saca de la, de la base de datos, te va a incluir todos los artículos, que tienes de la búsqueda. De acuerdo, gracias. De la búsqueda. Muy bien. Ahora, uno puede, uno puede ver también, ¿no? Quiénes son los autores más relevantes? Los veinte más relevantes, y aquí uno va a ver que, por ejemplo, ¿no? Eh, Sakoldaev, Sharinov, Shukalov, Gurijanov, o sea, fíjense, los autores rusos, son los que están, encabezando, ahora se entiende, porque la Universidad de San Petersburgo, es la que está, dando la pauta, ¿no? Entonces, aquí tenemos, las fuentes, tenemos los autores, y, y los países, que son más citados, también está el último, fíjense. No sé si me saldrá, a ver, le doy a aplicar, a ver, y sí, y miren, curiosamente, de Italia, han sido más citados, entonces, un país que está teniendo, bastante impacto, con sus citaciones, miren, Italia, Alemania, Reino Unido, y España. Curioso, ¿no? Pero ahí está, pues, esa es la búsqueda, ¿no? Y te va dando, y te va dando, entonces, ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante, porque te permite enriquecer el análisis, de la información, te permite monitorear, la tendencia, ¿y cómo monitoreo yo la tendencia? Monitoreo yo la tendencia, desde la búsqueda, desde la búsqueda, me puedo dar cuenta, hacia dónde va, si se puede, y si se dan cuenta, esto enriquece, una búsqueda de resultados, ojo, hay más, voy a, voy a continuar, de ahí voy a, voy a mostrar, fíjense, los documentos, más citados, a nivel global, acá, en la cuestión de documentos, aplico los 20, nada más, para aquí quiero todos, y fíjense, el documento, de Baidia 2018, en la revista Procedia Manufacturing, 487 citaciones, el de Alcer, ¿no? 2019, de Inglaterra, de SCI, tecnología, no sé cuánto, acá está, fíjense, aquí están los documentos, este 487, 387, 324, ¿eso qué significa? Significa, que si yo quiero, que mi publicación, tenga impacto, y se vincule, a este ecosistema, de situaciones, debo trabajar, con estos autores, hay que buscarlos, ¿dónde estarán? Hay que tratar de buscarlos, y ahora me dirán, no, pero las fuentes son de pago, no, no te olvides, que en el filtro inicial, saqué todos los open access, entonces significa, que los que están acá, son relevantes, y los voy a encontrar, los puedo encontrar, y tengo que, sacar, y tomarlos, para que, esté mi, esté mi trabajo, relacionándose, con estos autores, que son los demás, impactos, entonces fíjense, qué importante, sacar el impacto, para que efectivamente, se pueda hacer, un buen trabajo acá, y entonces, con esto, definitivamente, ¿qué, qué situación, no va a querer publicarlo? Pues, cualquier revisor, que lo vea, es un buen documento, es un documento, que a mí, me va a permitir, sacar, la información, y entonces, acá está, ¿no? Los documentos citados, y, por supuesto, algo muy importante, el, este, mapa de palabras, ¿no? Acá vemos, empezamos con Industria 4.0, y nos vamos dando cuenta, ¿no? Nos vamos dando cuenta, inclusive yo puedo aumentar las palabras, y me sale así, ¿no? Más palabras, y ahí uno va, haciéndolo, ¿no? No hay problema, puede ser más chiquito, o puede ser más grande, o, y ahí me sale, ¿no? Como quieran, ahí están las palabras, las más usadas, y fíjense, cuando lo hice crecer, me salieron más palabras, ¿no? Internet de las cosas, revolución industrial, este, decisiones, industrias manufactureras, fíjense, las nubes de palabras más usadas, y usted me dirá, y profesor, ¿para qué queremos eso? Por algo bien sencillo, cuando nosotros hacemos la, el resumen, las keywords, tienen que ser palabras, que tengan este impacto, entonces, si yo quiero saber, ¿de qué voy a hacer el artículo? Ya tengo la nube de palabras, y voy a usarlas, o procurar usarlas, para que el buscador me indexe, me jale mi trabajo, y si lo jala mi trabajo, va a ser visible, entonces, fíjense, qué bonito es esto, aquí sacamos algo que, que realmente, vale la pena, ¿no? y me permite a mí, eh, darme cuenta, de hacia dónde va, muy bien, y, y si el software hace eso, la pregunta que viene acá, ¿no? ¿Qué hace el estudiante? ¿Cuál es la tarea del estudiante? ¿Ok? Esto es un, eh, es una cuestión, eh, personal, ¿no? A ver, pregunta, ¿qué hacemos? Todos le tenemos una tabla, para que hagan la revisión sistemática, ¿correcto? Normalmente, ¿cómo le enseñaba, o cómo le enseñaba en mi, en mi caso, ¿no? A un estudiante a hacer esto, a clasificar, a buscar, a autor, año, fuente, si lo incluyes o no lo incluyes, país, diseño metodológico, metodología, resultados, y o conclusiones, ¿por qué? Porque algún artículo, se enfoca más en el resultado, otro se enfoca más en conclusiones, ¿ok? Y relacionado al tema, fuente de búsqueda, tipo, y el enlace, ¿ok? Eso lo hacía, por lo general, y lo hago hasta ahorita, ¿y qué hacía yo? Como no manejaban el software, le decía, lo puedes hacer con Excel, con una función lógica muy fácil, que es contar sí, simplemente contar sí, y tú mira el término clave, y ahí puedes sacar, por ejemplo, fuentes de información, si es de Scopus, país, todo eso, pero fíjense, esta era una chambota manual, si uno lo hace, con el bibliometrics, ya no hay problema, ya se puede trabajar. Ahora, ¿por qué sería importante, plantear el uso del bibliometrics, en las revisiones sistemáticas? Porque, pasa de hacer, una información manual, el estudiante, a aprender cuatro cosas fundamentales, la primera, aprendes a monitorear tendencias, de las bases de datos, más relevantes, y a manejar también, de paso el software. Segundo, aprendes algo que, algo que falla mucho, en los estudiantes, ¿no? A redactar investigaciones, ¿no? Tenemos la rúbrica, de la T1, que acabamos de evaluar, consistencia y coherencia, por defecto, le damos check, para poder calificar, pero al hacer esto, definitivamente, hay que enseñarle al estudiante, el tema, de cómo, presentar estos resultados, cómo iluanar, cómo, como yo les digo, cómo contar una historia, ¿no? Cuéntame una historia, de qué es lo que están, actualmente, haciendo los autores, y empiezas a sacar los datos, los datos que son relevantes, la metodología, los resultados, y las conclusiones, y te vas enfocando, ¿no? Te vas enfocando, lo vas sacando, porque lo demás, el software te lo da. Entonces, ¿qué significa? Que con esto, se enriquece, otra cosa, cuando saques los documentos, que por cierto, están en otros idiomas, puedes usar el traductor, me había olvidado acá de ponerlo, el DIP-L, que es un traductor especialista, en estos artículos, para que no tengan problema, entonces, ya no es ni siquiera, un problema, decir, que, no, no domine el idioma, por eso me saque en español, no, porque con el DIP-L, lo puedes sacar, así está en francés, está en inglés, en alemán, en ruso, en japonés, en chino, en lo que tú quieras, lo puedes sacar, y lo puedes sacar de documentos de Scopus, que son muy buenos, entonces, aquí, el estudiante va a aprender otra cosa, que es, parafrasear, no citar copiando, pegando, o mandando a hacer, porque, al ser una base de datos de paga, necesariamente lo puede hacer, lo tiene que hacer, y, lo más importante, genera publicaciones de impacto publicables, fíjense, ¿no? Hasta antes de hoy día, corríjame si me equivoco, pero en mi caso, yo no sabía que la Universidad de San Petersburgo, ¿no? En Rusia, era la que estaba liderando el tema de la industria 4.c, ¿por qué nosotros no ponemos la meta de que la Universidad Privada del Norte lidere, alguno de estos términos? Podemos hacerlo, podemos hacerlo, fíjense, tenemos los estudiantes, tenemos los materiales, y sería una muy buena oportunidad de ir creciendo, porque ahí crecemos todos, ¿no? No sé, esto es, como les digo, una sugerencia, pero es, pero es algo muy bonito, porque, la verdad, aquí nos queda una tarea más también, ¿no? Y yo quiero cerrar el día de hoy con esto, porque nos falta algo, ¿saben qué cosa nos falta? Esto es la búsqueda de UPN en Scopus, y la búsqueda de UPN en Scopus nos da los 13 documentos que salen, ¿pero por qué nos demoramos en crecer? ¿saben por qué? Porque hacemos revisiones sistemáticas, y probablemente estemos haciendo temas similares, pero no los estamos enlazando, debemos enlazar nuestros trabajos, si tenemos documentos que son de UPN, pues, procuremos enlazarlos, procuremos que estén como parte de nuestras referencias, para que así se crezca, ¿no? El índice tiene que ir creciendo, porque todavía son poquitas publicaciones, entonces, este, eso sí sería, en todo caso, la, la tarea pendiente, pero démonos cuenta que con esto se nos apertura un abanico, ¿no? O sea, no es, por favor, no me vayan a tomar esto como algo malo, al contrario, es una sugerencia que creo, nos, nos permite hacer un, un trabajo de mayor calidad, para eso es esta herramienta del bibliometrics, ojo, porque el bibliometrics te, te monitorea el tema del impacto, del impacto, eh, y las mediciones bibliométricas, pero sobre todo, te ayuda a saber dónde está, te ayuda a saber hacia dónde tienes que encaminar tu publicación, y hasta te ayuda a ubicar la revista, mira, ya no tienes que buscar el Simago JR, para buscar la, la revista, sino acá, ¿no? Claro, me imagino que hay que hacer un trabajo para, hasta lograr la publicación mayor de depuración, de calificación, pero realmente, está, y particularmente, creo que estaría mucho más al alcance, poder hacer esto, ¿no? Yo, yo soy un convencido de que sí, ¿no? que no hay peor cosa que aquella que no se intenta, ¿no? Y de hecho, yo lo estoy intentando, voy a ver qué tal va, eh, sí, no es fácil, porque los chicos empiezan por primera vez, a encontrar el tema de investigación, y la mayoría está acostumbrada a la fórmula de la tesis, inclusive me han presentado revisiones sistemáticas, pero con toda la estructura de tesis, entonces es bien difícil, hacerle entender a la joven, ¿por qué? Porque no revisa, pero si uno poco a poco, les empieza a mostrar esto, también la respuesta es positiva, ¿no? Porque en mi caso, yo los he tenido así, al día a día, y, y sí veo que hay un, un buen porcentaje de estudiantes que sí recepcionan esto, claro, también hay otros que, ni aunque les digas, este, entran, que son muy pocos, pero hay, entonces, este, hay que tratar de aprovechar esto, y yo creo que sería bueno para implementar, porque démonos cuenta, hacemos prácticamente resultados desde la búsqueda, a esto le llamo yo resultados desde la búsqueda, del Scopus, podemos hacer lo mismo con Web of Science, podemos hacer lo mismo con otras bases de datos, dependiendo, ¿no? De, de la carrera, pero lo mejor de todo, es que siempre van a ser búsquedas de calidad, por lo tanto, el trabajo va a ser de calidad, y la tarea del estudiante va a ser aprender a buscar, aprender a hacer esto, que se lo hace la máquina fácil, pero sobre todo, que aprenda a redactar un manuscrito de investigación, que aprenda a que haya la consistencia, la coherencia, la redacción, y que pueda ir publicando, y que en esta tarea conjunta, lógicamente, también publiquen, pues, publiquen con, con los docentes, ¿no? para que tenga un mayor, una, una mayor fuerza su publicación, también. No sé, ¿qué les parece? Esa es, la presentación de hoy día, ¿no? Y este, yo como siempre lo hago cortito, porque ya a las cuatro tengo clase, pero me gustaría, en todo caso, haberles dejado esta, esta inquietud, y sobre todo, más que inquietud, esta, esta motivación, porque de verdad, a mí me gusta mucho el tema, me apasiona mucho el tema, de verdad, inclusive, no, no sé, podría aprovecharse esto, para tener, este, en un, en un mediano plazo, revistas científicas de la misma universidad, que logren, ir pensando, ¿por qué no? En un mediano plazo, ser, este, indexadas en Scopus, yo sé que el camino es largo, ¿no? Pero podría, por ahí, bien aprovecharse, ¿no? Para ir generando ya, los, los documentos, los entregables, orientados, hacia esas líneas de investigación, y que de esas líneas, salga, pues, este, una buena cantidad de publicaciones. Sí, adelante, profesor Daniel. Gracias, profesor Larry, gracias, su información es muy importante. Le comento que, desde que usted nos enseñó la vez pasada, yo, este, he ido, bueno, con tutoriales, también, apoyándome, y logré, este, instalar el Biblio Shiny, y, y a los estudiantes de revisión, de T1, taller de tesis 1, les enseñado a utilizarlo, y los chicos, ya están utilizándolo, ¿no? Entonces, me han hecho algunas preguntas, que, justamente, yo no supe mucho, exacto, y, y se la hago a usted, ¿no? por ejemplo, porque nosotros ponemos, que tienen que poner diferentes buscadores, ¿no? De Scopus, Web of Science, entonces, ellos, han descargado la data, de ambos, pero cuando en el Biblio Shiny, uno descarga la data, solo, sale de una base de datos, entonces, ellos lo que me preguntaban, profesor, ¿cómo puedo unir una base de datos, con otra base de datos, para yo poder analizar todo en conjunto? Por ahora, no se puede, tendrían que hacerlo uno por uno, y qué buena pregunta, profesor Janiel, le agradezco, porque en realidad, yo he tomado una base de datos de Scopus, es correcto, porque de Scopus, en realidad, puede salir todo, y ya que es la más, la más prestigiosa, la más importante, de ahí puede salir, pero cuando nosotros le pedimos, varias bases de datos, el tema, como que se complica, si hay que usar este filtro, hay que hacerlo uno por uno, entonces, yo en realidad, hacer una búsqueda múltiple, yo le llamaría, una revisión sistemática, de nivel dos, porque ya implicaría, hacer este mismo trabajo, pero hacerlo, individualmente, individualmente, al final, claro, te va a salir un trabajo, más grande, mucho mejor depurado, pero lógicamente, la exigencia es mayor, eso es realmente una, una de las cuestiones, pero por eso yo les decía, si uno monitorea así, tendencias, variables, un poco más generales, se puede aprovechar, todo el potencial, de esta herramienta, para poder hacer, estas revisiones, sistemáticas, ¿no? Adelante, profesora Carola. Buenas tardes, bien, muy interesante, la ponencia, me parece muy buena, pero yo tengo una duda, porque, tengo entendido, que un trabajo, de análisis, bibliométrico, es diferente, un tanto, a la revisión sistemática, entonces, nosotros, como docentes, ¿cómo podríamos acoplarlo? ya que, bueno, todos sabemos, que nos basamos, en una rúbrica, ¿no? donde hay puntos, que ya están establecidos, entonces, he leído, análisis bibliográficos, pero me parece, que el objetivo, tiene un, un distinto enfoque, que una revisión sistemática. Bueno, claro, sí, o sea, lo que pasa, es que, la idea de usar, este análisis bibliométrico, es para enriquecer, la revisión sistemática, ¿no? es para enriquecerla, es para complementar, es para complementarla, es para que saque, sería como una primera parte, y luego, ya seleccionar los artículos, para el análisis cualitativo, podríamos decirlo. Claro, porque, en realidad, justamente, el análisis cualitativo, que se hace de los artículos, en el tema de la metodología, en el tema de los resultados, las conclusiones, a las que llegan los autores, eso no va a cambiar, eso lo tiene que hacer el estudiante, eso lo tiene que saber presentar, o sea, eso definitivamente no cambia, lo que hace este análisis, es darle más fuerza, más impacto, al tener métricas, no se olvide que la revisión sistemática, también tiene métricas, también tiene mediciones, entonces, si uno lo complementa con este análisis, pasa a ser que, el trabajo de revisión, sea un trabajo más, más rico, ¿no? Más rico en el análisis, no solamente te vas a centrar, por eso les decía, no solo te vas a centrar, en la matriz que uno busca, uno busca y le da, para sacar las estadísticas, sino que vas a complementarlo, y vas a complementarlo con datos, que te muestran, justamente, el impacto que está teniendo el tema, el impacto que están tratando, las universidades y las revistas, entonces, se va a orientar, por ejemplo, en mi ejemplo anterior, yo hablaba de, negocios internacionales, y hacia dónde están evolucionando, entonces, luego de hacer mi artículo, mi revisión, mis autores, y enriquecerlo con la bibliometría, me doy cuenta, que puedo, intentar publicarlo, en alguna de las revistas, que están liderando ese campo, lo mismo pasa acá, en industria 4.0, tratar de buscarlo, entonces, a eso, a eso va la propuesta, ¿no? Porque sí, es cierto, o sea, la parte cualitativa, definitivamente, eso sí, también un estudiante, tiene que hacerlo, tiene que sacar, y tiene que tener la capacidad, de interpretar, de entender, y de parafrasear, ¿no? Porque no se crea, que porque está en idioma extranjero, yo lo copio y lo pego, no, total, el Turnitin no me lo detecta, sí, ya hay programas antiplágicos, que te detectan traducciones, ojo, hay que, hay que tener cuidado con eso, pero, pero sí, sí se puede, o sea, no, no hay un, una regla, en todo caso, que te diga que esto no es posible, lo que hay es, un trabajo, inclusive, este tema de análisis bibliométrico, recién se está, aplicando, ¿no? Se está aplicando, en mediciones, así, de tendencias, pero no lo están usando, mucho, para revisiones sistemáticas, aunque si hay algunas, todavía, digamos, no son tan numerosas, entonces, por eso mismo, era el planteamiento, de esta idea, o sea, si es algo nuevo, que está saliendo, ¿por qué no lo podemos, implementar nosotros? ¿Por qué no podemos, tratar de, marcar un camino acá? Porque de verdad, que van a salir mejores trabajos, trabajos con más índice de impacto, trabajos que, nos van a ayudar a, a posicionar, la Universidad Privada del Norte, en los temas de investigación, ¿no? Esa es, la sugerencia, ¿no? Y eso es lo que, bueno, ya, nuestras autoridades, y, y ustedes mismos, colegas, ya pues, lo, lo someterán a su consideración, pero, por lo pronto, desde mi punto de vista, es una sugerencia, que creo que, bien, podría, valer la pena, intentarlo, ¿no? Claro, sí, entiendo, entonces, es un plus, como para que el trabajo, quede mucho más, visible, y de impacto, para las revistas, ¿no? De acuerdo, sí, sí, profesora, muchas gracias.